¿Se tiene más noción de qué habla cuando habla de conspiración maduro? ¿Y de qué manera se piensa podría haberse generado esta inoculación para utilizar sus palabras de un virus o de un contagio? Bueno, él habló, no habló muy extenso con respecto a este punto, pero sí hizo mucho énfasis en el caso de Yasset Arafat. Él aseguró que, bueno, que pruebas científicas habían descubierto que a él se le había inoculado la enfermedad y que muchas personas y muchos sectores se habían reído en aquel momento y ellos aseguran que este es un caso parecido. Y ellos aseguran que tienen pruebas, pistas y que se iba, es lo que dijo, lo que adelantó, que se iba a definir una junta científica para que determinaran exactamente cómo y cuándo fue que se le habría sido inoculada la enfermedad del cáncer al presidente Chávez. ¡Gracias!